Yo vengo con un CD vallenato, como siempre pues, me he caracterizado por mantener mi estilo musical, mi identidad. Venimos con compositores muy reconocidos. Viene Gustavo Gutiérrez, viene Efraín Calderón, Roberto Calderón, viene Aurelio Núñez. Vengo con una canción de temporada que la voy a sacar como adelanto, como anticipo, que es de un compositor y versificador, versiador, que es de Andrés Veleño. Se llama Meneando la batea. Bueno, pues hicimos algo muy grande, muy grande para el folclor. Y para mí y para defender nuestras causas de nuestra música. Me he llegado la batea, bailando con grosería y haciendo cositas feas. Si yo vengo al rescate de la música vallenata. Usted sabe dónde está María, usted sabe dónde está María, venga pa' que la vea. Venga pa' que la vea.